¿Cuál es la clave, si es que la hay, para entender esta disparada del dólar? Sí, definitivamente el dólar está subiendo y tiene volatilidades por razones externas y también internas. ¿Cuáles son las externas? Las externas son los problemas que tiene Estados Unidos, China también es un factor importante, es la segunda economía del mundo, lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Y a nivel interno, ¿qué puede estar presionando el alza de la divisa del dólar? ¿Qué le dicen a ustedes los analistas? Lo que me dicen es que definitivamente los mensajes que se están enviando desde el gobierno de Gustavo Petro, ya sea por trinos o ya sean los diferentes escenarios, pues hablando de la economía, hablando de las decisiones que toma el Banco de la República, hablando de poner o no impuestos, esto genera nerviosismo e incertidumbre en los inversionistas porque finalmente no saben qué hacer con sus inversiones. Con respecto a eso, pues sí no se entiende qué está pasando con el mercado porque el ministro está diciéndole al mercado por favor cálmese, estoy acá, mi imagen tiene que ver con seguridad y con estabilidad, yo no voy a poner un control de mercados y no lo están escuchando, tenemos un dólar a 4.800 que esto no se veía en Colombia nunca. Entonces todo esto que gira entre la reforma tributaria pues genera igual que los inversionistas. ¿Incertidumbre? Exactamente. Esa es la palabra clave para, digamos que esa es la clave para entender la disparada del presidente del dólar. Eso es lo que impulsa la disparada del dólar, la incertidumbre al no saber qué hacer.